Buenos días mi amor Buenos días corazón Le doy gracias a la vida Le doy gracias al universo Buenos días mi amor Buenos días corazón Vas a ser la madre de mis hijos Vas a ser la madre de mis hijos Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Buenos días mi amor Buenos días corazón 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 Vas a ser la madre de mis hijos 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 Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Y cuando yo te amo, yo te amo bien Porque yo te quiero, yo te quiero amar Cuando yo te amo, yo te amo bien Porque yo te quiero, yo te quiero amar Gracias a la vida 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 Mira, oye, siente Y todo te ánimo, ve Su corazón palpita fuerte Al sentir su alma renacer Ella tiene aire a Teotihuacán Su piel tiene el color de Mazapán Su cuerpo va dando vuelta al ritmo del tambor Su alma va comunicando amor Y mira, oye, siente Y todo te ánimo, ve Y todo te ánimo, ve Sus alas siempre van a parpadear Y todo te ánimo, ve 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 Su cuerpo va dando vuelta al ritmo del tambor Su alma va comunicando amor Y todo te ánimo, ve Y toda te ánimo, ve Y todo te ánimo, ve Su salas siempre van a parpadear Con ojos fijos hacia el cielo Con pulmones abiertos al mar Ellas dientes de creación Con ojos fijos hacia el cielo 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 Y el otro día la vi en el apartamento El otro día la vi y me puse menso Blanchaba su ropa con su alma caliente Cocinaba la sopa con su alma caliente Su piel era oscura, ciencia de ricura Su pelo tan largo le llegaba al trasero Y me envenenaba con una sola mirada Suspiraba tan profundo que me quedé sin aire Música Y el otro día la vi en el apartamento Y el otro día le hablé Música 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 Y qué bonito se sentía mi corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm driving in my car ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Because there is innumerable extinct species among these We've been enacting the story for 12,000 years The one that says that man must follow no natural law The one that says that man is distinctly separate from every living thing That man is the end result of evolution That man is the end result of evolution Yes, the clan of Cain killed the clan of Abel So that Cain could bear the fruit of Abel's land So man has been killing his brother from the beginning of the agricultural revolution Mass killings and mass graves Globalization of slaves Genocide and extinction All the functions of civilization Mass killings and mass graves Globalization of slaves Genocide and extinction All the functions of civilization Yes, you know that the war will never be over Because war is our bread and butter Because we're living a lie This isn't no place for any other Living creature that doesn't think like you and me Yes, now we're getting to the root of the taker story We decide it's good and bad For the entire human lives And if what you do don't want for us We'll turn you into dust You savages are wild So naked and so free If you don't want to die If you don't want to die If you don't want to die You have to live like me So even though you won't believe in natives, people are still around They treat the earth with respect, they know it's a sacred ground They live in legal places, the tapers still can't call enough They are the true boys, some reason they have nature's up They've been enacting a story for three million years The one that says that human must obey natural law The one that says that human is connected to every living thing That man is only one strength in the whim of life Take the dagger out your mind Take the dagger out your soul When you do, you'll find The taker's lost control The taker's lost control The taker's lost control ¡Suscríbete al canal! 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 I feel like I'm hanging from my grass From the top of this lover's game I'm swimming in the pool of endless shame That's what you are to me That's what you are to me And then I met the hawk on the corner The hawk said everything's cool And since the hawk is most righteous And a believer I'd be a fool And then I met the wolf on the mountain The wolf said everything's right And since the wolf is most righteous I'll always stress her inside Yeah, 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 yeah That's who you are to me 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 Yeah, yeah, yeah Yeah ¡Gracias! 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 So I take a look around me now As I speak And I imagine this interested crowd Talking a lie And I think of what I want most And the crowd disappears And the fixated gaze envelops my wandering mind And then she recoups And takes me to this place I've been there before And that's where I saw her face In the sea of a hundred dead and loving souls In the sea of a hundred dead and loving souls In the sea of a hundred dead and loving souls Climbing a thousand unclimed trees I don't know I don't know I don't know I want to know I would wait for you to be on top of one of these piano music plays People and heroes In the sea of thousands Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 farecuertas del universo bailar. Me mueve el alma. Me brinda calma. Me da energía. Me da las fuerzas para nadar infinitamente en paz. encounters. Pero también me tira lejos. duaviembre. Cruza de mi onda natural. Me hace ciego, me quema el fuego, me pone loco Y la duda lentamente va acabando con mi vida No hay necesidad de la confusión Que me metes, me engañas a mí ¿Por qué tú me tienes en tu modo? Amañado a tu hierba sin igual No lo niego, ni le mentiré a nadie Pregúntale a mi madre Si es verdad que yo vivo enamorado Eternamente enamorado Profundamente enamorado Embrujado por sus Profundamente enamorado 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 Gracias.